Cuando una presentación carece de dinamismo, el tiempo puede pasar muy despacio. ¿Quiere cautivar a su audiencia? En lugar de luchar contra los smartphones, BookLab los convierte en una herramienta de aprendizaje excepcional. La participación nunca fue tan fácil y rápida. Su audiencia responde por SMS o vía nuestra página web a través de un smartphone, tablet u ordenador. BookLab ofrece una amplia gama de características para facilitar la participación y estimular el contenido de sus presentaciones. Visualice, interprete y comente los resultados en tiempo real. Pida a los participantes que seleccionen un área en una imagen. Cree preguntas de tipo test, nubes de palabras y mucho más. BookLab también es una plataforma interactiva que establece un verdadero diálogo con sus participantes. Y todo esto en tiempo real. ¿Desea que sus presentaciones sean divertidas y efectivas? Regístrese ya, gratis, en BookLab.com